¿No crees queiencia? ¿No crees que m identificar si es bueno? pero hay que decir que hay que buscar en el mundo y no creo que se hace en el mundo y no es fácil porque no creo que Generos ¡Gracias por ver! porque si no, ¿y le parece? ¿Se ha iniciado! ¿Puedo invitar la tu casa? ¿Eso es un poco de impacto? ¿Eso es lo que se hace? Gracias por ver el video.